Hola que tal, bienvenidos al evento del año, esto ha sido magnífico de verdad, wow, wow, este es el, baila conmigo Eso, mira y va Prende uno, prende uno Yo sé que te gustó Te gustó Gracias Marcela Mira, mira que tal, que te pareció el espectáculo Jala Madrid Tengo que vivir en Real Madrid No, 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 mira, mira, mira El equipo campeón, los Supergalácticos, el equipo Quiero Madrid Quiero Madrid Jala Madrid Jala Madrid Jala Madrid La 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 ¡Gracias!